Hola que tal, muy buenas noches, bienvenidos a una sesión más en vivo por acá Orgullosamente de Ciudad Juárez, Chihuahua La escala norteña, pero que norteña Y sus amigos balagardos, claro que sí, con mucho cariño Y aquí estamos acompañando a nuestros amigos de la escala norteña Y vamos a echarle ganas esta noche, ánimo, raza Se llama la flechita, primo, dice, suena, échale, venga, primo Saquenla, bailar, hombre Puro sabor, mi primo Y arriba, Chihuahua Puro Chihuahua Dicen que el amor es como una flechita, que se mete al alma de las muchachitas Dicen que el amor es como una flechita, que se mete al alma de las muchachitas Yo quisiera ser como esa flechita, pa' meterme al alma de las muchachitas Yo quisiera ser como esa flechita, pa' meterme al alma de las muchachitas Todas las mujeres son guapas y hermosas Como esa flechita, que se mete al alma de las muchachitas Yo quisiera ser como esa flechita, que se mete al alma de las muchachitas Que se mete al alma de las muchachitas, que se mete al alma de las muchachitas Y todo por culpabilidad Y todo por culpa de las muchachitas, que se mete al alma de las muchachitas Y todo por culpa de esa flechita Yo quisiera ser como esa flechita, que se mete al alma de las muchachitas Yo quisiera ser como esa flechita, que se mete al alma de las muchachitas Yo quisiera ser como esa flechita Y vamos hasta Ciabafari, Chihuahua Muchísimas gracias, si eres en vivo, escala norte, nos balagardos, primo ¡Alima! ¡Alima! ¡Alima!